Y 270 kilos de cable de cobre fue lo que logró decomisar la PDI tras descubrir al autor de un cuantioso robo de este elemento desde las obras del Hospital Base de Osorno. Así lo confirmó el jefe de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI de Osorno, Moisés Medel, quien señaló que siguieron la pista dejada por el sujeto tras vender en reiteradas ocasiones el elemento en una casa de compraventa de metales de Rahué. El personal del grupo especializado de bienes robados, Gebro, de la Brigada Investigadora de Robos, en coordinación con personal de asesoría técnica, el día de ayer efectuaron una fiscalización a las casas de compraventa de metales. Fue así que se detectó que en una casa de compraventa de calle República, en el sector de Rahué, había muchas ventas de cobre de un solo sujeto. Se procedió a investigar, se logró ubicar a esta persona y se estableció que era un maestro eléctrico de una empresa que está efectuando reparaciones en el Hospital Base de Osorno. Al ser ubicado y consultado respecto a la procedencia del cobre que se encontraba vendiendo, señaló que efectivamente desde hace un tiempo a la fecha lo estaba sustrayendo desde la misma obra, el cual la copiaba en su domicilio, lo limpiaba, es decir, extraía el envoltorio plástico que trae el cable conductor de electricidad y lo reducía en esta casa de compraventa. El subcomisario señaló que en total fueron 270 los kilos de comisados en la compraventa de metales, en los que el reducidor se deshacía de lo robado, pero que se sigue investigando ya que el robo que afectó a la empresa que efectúa labores en el Hospital Base fue de casi el doble. En su domicilio encontramos la evidencia relacionada con este delito y desde la casa de compraventa se incautó 270 kilos de cobre, el cual por intuición de la Fiscalía fue entregado a su propietario, vale decir, a la empresa, y la persona fue puesta a disposición de la Fiscalía en calidad de detenido por el delito de receptación. Ahora bien, nosotros estamos continuando la diligencia investigativa por cuanto la cantidad de cobre que fue sustraída supera la cantidad que se incautó y no se descarta que pudiesen haber otros empleados de la misma empresa que pudiesen estar involucrados en este delito. El sujeto fue puesto a disposición de la justicia mientras la investigación sigue su curso. en el căncer el cuerpo ¡Gracias!